Libro de Proverbios, Capítulo 30 Palabras de Agur, hijo de Jaqué, la profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ocad. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor. No sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre, no maldice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguicuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame, tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey, a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena a las narices, sacará sangre, y el que provoca la ira, causará contienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!